¿Por qué se toma la decisión de dar un paso a un costado y buscar otra opción? En este caso, Robert Dante Siboldi, si pasa más allá de los resultados por el tema también de jerarquía en el vestidor de Marco Antonio del Chima Ruiz. Y Robert, ¿crees que este reto que te llega a estas alturas del torneo, es así como lo imaginabas, agarrar el equipo solo por lo que resta del torneo, ser ese bombero que pueda rescatar a este equipo? Robert, gracias. Bueno, Vladimir, te comento, como bien dices, nosotros estamos matemáticamente todavía con muchas aspiraciones para clasificar entre los primeros cuatro, que siempre he dicho que es el primero de los objetivos. Seguimos peleando en el torneo de campeones de CONCACAF. Creo que también el hecho de jugar dos torneos tiene su particularidad y su reto también. Y creo que son muchas las razones por las cuales tomamos esta decisión. No es una. También yo creo, quiero hacer hincapié en que ha sido un torneo atípico desde que empezó, planeamos un torneo a un mediano o largo plazo, hacemos una planeación de un equipo con un cuerpo técnico y de repente, de un día para otro, nos cambian los planes. Entonces, como también siempre he dicho, el fútbol es de momentos. Entonces, ponemos todo en una balanza y eso es lo que nos hace tomar esta decisión, que creo que todavía estamos muy a tiempo de darle la vuelta a esta situación. Y estoy seguro que lo vamos a hacer y por eso se toma la decisión de que llegue Robert. Robert. Con respecto a la pregunta, yo aquí radico, vivo hace muchos años en Monterrey. Que por trabajo salgo a otros lugares, estoy un tiempo, pero siempre regreso. Aquí estaba con mi familia, mi esposa Adriana, mis hijos, Robert y Romina son mis hijos. Aquí estamos y aquí vivimos, en esta ciudad donde siempre nos han tratado excepcionalmente. Soy de la casa. Es tigres, vengo por el tiempo que sea necesario. Y en las circunstancias, si me preguntas, como decís, son las idóneas. Conozco pocos entrenadores que entran en circunstancias idóneas. Por lo general entran con un problema. Sin duda que me hubiera gustado que fuera el término de un cuerpo técnico anterior, el término de su contrato y que, bueno, la situación es normal. Pero lo que sí se dio ahora, un poquito en el corazón me pega, es que entro en un momento en el cual es un momento difícil. Y además había un cuerpo técnico amigo. Éramos compañeros, había un gran afecto por parte de ellos, hacia ellos. Entonces es complicado en ese aspecto. Pero, bueno, esto es fútbol. Las circunstancias son así, las voy a tomar. Y, como te digo, sea por el tiempo que sea necesario. Y por el cariño, la pasión que tengo por el fútbol, a la institución, a nuestra gente, a nuestra afición. Y es por eso. Roberto. Buenas tardes, Toño, Mauricio, Robert. Robert, partí directamente. ¿Cómo tomas este reto? Ya platicando con los muchachos, lo que se viene, hay tres partidos de liga en el torneo regular, si se califica repechaje, un robo de repechaje, o los dos de cuartos de final, y lo de la Conca Champions. ¿Qué platicaste con ellos como para darle vuelta a este entorno que se vive en las últimas semanas en el equipo de Tigres? No voy a poder platicar todo lo que hay, cable con ellos, porque nos llevaría una hora y algo. Pero básicamente que todos los equipos atraviesan por momentos de altibajos. hoy nos toca estar en un momento en un bache. Creo que hay que, en mi experiencia, lo hice de jugador, y luego pasando a esta etapa, que hay que volver a las bases, volver a hacer lo que hacíamos con mucha humildad cuando estábamos, cuando se estaba en la buena, que andábamos bien, que nos sentíamos bien, que teníamos resultados, volver a lo que hacíamos para haber llegado a esos resultados. Entonces, hay que trabajar, es la única forma, hay que entrenar, hay que prepararse, no tenemos tiempo, no tenemos el tiempo que quisiéramos para poder hacerlo en el campo. Hay que apelar mucho a las capacidades que hay, hay mucho talento en el equipo, y ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo en ciertas cosas, en lo que entiendo yo y lo que me gusta a mí como idea de juego, y como lo que creo que este equipo tiene como talento, lo puede desarrollar. Alex. Muchas gracias, Pablo. Señores, ¿cómo están? Buen día. Alejandro Aguirre para Televisión Azteca, estamos en vivo para Info 7. Preguntar de Mauricio y Siboli, pero Mauricio, si nos pudieras compartir cómo queda el cuerpo técnico anterior, considerando que una buena parte de ellos son gente institucional. Y lo de Robert, ¿cómo ha sido el recibimiento por parte del grupo? Porque a veces batallamos un poco para entender que las cosas de cancha se quedan en cancha, y hace algún tiempo sucedió algo con algunos de los jugadores de Tigres en un duelo contra Cruz Azul. Gracias. Primero que nada, públicamente agradecerle al Chima Ruiz y a todo su cuerpo técnico por el esfuerzo, por la entrega durante este tiempo. Y bueno, del cuerpo técnico regresa Juan Carlos Ortega y Marcos Ayala regresan a Fuerzas Básicas. Hugo Ayala también, desde que venía llegando el plan con él, es que se incorpore a la parte directiva como coordinador deportivo. Este junior eventualmente tendrá un tiempo para, hay un niño para pensar. Platiqué ayer con él, él sabe que las puertas de la institución están abiertas. Y es el mismo caso con Marco Antonio Ruiz, es un agente muy valioso para esta institución y seguramente ahorita él tomará unos días de descanso y luego nos sentaremos a platicar para ver qué viene para él dentro de la institución. No, eso como dijiste, se queda en el campo. Yo ni me acordaba y ellos fueron, Nahuel principalmente me dice que no pasó nada, ni no hay nada. Yo ni, la verdad, eso fue producto de repente de lo que pasó, de cuando siempre quieres ganar, que somos competitivos, somos altamente competitivos y nadie quiere regalar nada. Pero desde ese momento para mí había terminado, no había, más que la gente le da mucha más relevancia, pero no pasó más nada, nunca hubo nada realmente. Tello. Gracias, buenas tardes, profesor Mauricio Otoño. Héctor Tello para Fútbol Picante, estamos en vivo. En ese tema de lo que comentaba, del carácter, eso apela a usted para que pueda encontrar ese grupo que ponga por encima ese carácter, esa personalidad para salir adelante de este bache. Y para Mauricio Otoño, quien guste responder, el tema de que, bueno, pues venía la institución de un proceso de 11 años con un solo entrenador y en los últimos dos años, por diferentes circunstancias, se ha tenido que cambiar. ¿Qué decirle a la afición que de pronto entra con esa incertidumbre de si va a seguir esa inestabilidad en el tema de tomas de decisiones y de cambios de pronto poco planeados? Gracias. Bueno, sí, sabemos que había una continuidad de 11 años, como bien dijiste, sin embargo antes también, o sea, fue un… Y estamos buscando eso, estamos buscando la continuidad, estamos buscando un proyecto a largo plazo, pero creo que también es importante analizar las circunstancias. Como bien te dije hace rato, uno de esos cambios que mencionas es por causas ajenas y lo que le podemos decir a la afición es que estamos trabajando, que estamos trabajando para tener un proyecto, obviamente a largo plazo, pero con un proyecto que dé resultados. Y como dije hace rato, el fútbol es de momentos y uno planea en el largo plazo, siempre doy este ejemplo, vas manejando y vas viendo la curva a 500 metros, pero por otro lado tienes que fijarte en el bache. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad y tenemos que tomar esa capacidad de tomar decisiones en el momento, siempre pensando en lo mejor para esta institución. Entonces, eso es lo que hacemos día a día y decirle a la gente que en eso hacemos y que trabajamos y que nos dé la confianza y el apoyo para que se den los resultados. Y bueno, yo me gustaría recalcar que aparte ahorita tenemos dos torneos que siguen siendo los mismos objetivos que teníamos desde el principio del torneo, que es buscar ganar la conca para ir al Mundial de Clubs y ganar la Liga. Y eso no ha cambiado. O sea, al final de cuentas estamos ahí peleando en los dos y por eso se busca tomar la decisión pensando en conseguir esos dos objetivos. Eso sigue igual y Robert lo sabe y todo el mundo lo sabemos. Eso lo hemos platicado. ¿Puedes, profesor, decir, apela a esa...? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Mira, creo que soy un afortunado de tener un plantel en este momento y eso me toca a mí y poderlo disfrutar. Ahora sí que lo puedo disfrutar desde adentro, ¿no? Porque hay jugadores que han jugado una final en un Mundial de Clubes con mucho carácter, con mucha capacidad, con mucho talento, lo lograron. Después tenés jóvenes que vienen forjando su futuro con experiencia, con probada trayectoria y capacidad. Y vienen también los más jóvenes que son de fuerzas básicas y son la base a futuro del equipo. Así que sin duda que hay jugadores referentes, jugadores en proyección y jugadores aprendiendo. Entonces, siendo los líderes que tenemos y referentes hay que aprovecharlo. Y sin duda, no solamente ellos, esto es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos nosotros los que estamos involucrados en el club, en la institución. Estamos con la responsabilidad para salir adelante y sacar al equipo de este bache. Así que no solamente tiene que recaer en los líderes. Aquí son todos. Matías. Gracias. Gracias, por... ¿Qué tal? Buenas tardes para los tres. Matías Girado, estamos en vivo para 11 Diario. Bueno, recién hablaban del proyecto. ¿Cuál es el plan? Para contarle a la gente que tiene Tigres. Si Robert depende de los resultados. Si la idea es que siga. Si el proyecto va guiado hacia lo que pueda hacer él. O qué es lo que tienen pensado de acá a junio. Y para Robert, ¿con qué plantel te encontraste? ¿Con qué jugadores te encontraste? ¿Cómo es el ánimo? Y ya en dos días tenés que preparar un partido. Si vas a tratar de que más o menos sigan los mismos. O ya poner un sello Siboldi. Bueno, ahorita por la importancia que representa y el momento en el que estamos. Estamos enfocados en estos dos torneos. Seguimos ahí y tenemos las ganas y por supuesto la confianza de dar la vuelta y seguir compitiendo en estos dos torneos. En eso es lo que nos estamos enfocando ahorita. Y por supuesto acabando las dos participaciones, haremos una evaluación a fondo, como siempre lo hacemos. Un análisis a fondo del área deportiva y sobre eso tomaremos las decisiones correspondientes. Pues como encontré el equipo, lo normal en un duelo, logrando pasar el duelo de haber perdido un partido increíble el otro día que no se mereció perder. El rival hizo lo que tenía que hacer. Quizás nosotros, el equipo, no supo concluir o terminar todas las opciones de gol que se generaron. Y eso creo que hay un poco de todo, de frustración, de tristeza, de impotencia, pero con unas ganas de salir adelante y con unos deseos de retomar el camino para poder estar en los primeros lugares. Eso es lo que yo noté en el equipo. Y por otra cosa, el sello, no soy mago, creo que en esto no se puede implementar de la noche a la mañana. Esto es paulatinamente y apelar, como te dije anteriormente, a la capacidad y al talento que hay en el equipo. Javi. ¿Qué tal, profe? Javier Alonso de Claro Sports. Entiendo que tienen mucha calidad y también tienen muchos juegos en puerta, pero lo que menos tienes es tiempo. Y es también uno de los problemas que tuvo el cuerpo técnico anterior porque se le juntó media jornada con partidos de fin de semana y actividad en Conca Champions. ¿Cuál es tu prioridad ahora sabiendo que no eres mago y que no vas a poner un sello de un momento a otro o de un entrenamiento a otro? ¿Cuál va a ser tu prioridad para trabajar en lo futbolístico de cara a lo que viene? Porque aunque se puede minimizar seguramente al rival de parte de nosotros o de los aficionados por la diferencia que hay entre una liga y otra, no deja de ser un partido importante y después vendrá otro contra un rival complicado donde prácticamente tendrás dos días, vas a estar más tiempo viajando que lo que vas a poder entrenar. Sí, muy buena pregunta, muy buena acotación porque son varias cosas, ver el rival que nos toca, asumir con mucha responsabilidad y dedicación porque si bien se ganó allá y se tiene una pequeña ventaja, importante ventaja, pero tenemos que hacer un buen partido. El equipo creo que hoy, a diferencia de mi filosofía de juego, que siempre he priorizado las formas, el ganar mereciéndolo, hoy creo que tiene que ser un poquito de lado para otro momento y ganará como de lugar. Imponernos en el campo con determinación, los que les toque entrar, los voy a elegir en lo que vea yo mañana y pasado en estos dos días que tengo para preparar el partido para el jueves, el que mejor esté va a jugar, el que esté con los deseos y las ganas de querer ganar va a jugar y yo no tengo compromiso con ninguno, ya se los mencioné, y va a jugar el que yo y mi cuerpo técnico vea que está para jugar. Dependiendo, como te digo también, de cómo es importante, de cómo se plantee el rival, pero también es muy importante como nosotros y apoyados en el talento que tiene el equipo, podemos jugar lo más cerca posible de bien para sacar el resultado, el del jueves y el del domingo con Querétaro. Penúltima pregunta. Buenas tardes, señores. Robert, buenas tardes. Juan Reina, de Cancha del Norte. Preguntarte sobre esta visión que tienes como entrenador, que llegas a asumir este reto en la última parte del torneo. Platícanos un poco cómo ha sido tu experiencia para poder poner a disposición del equipo, sobre todo porque fuiste una persona que manejó mucho tiempo las divisiones inferiores de otros clubes y ahora con el bagaje que tienes ponerlo a disposición de este equipo. Y también si nos podrías hablar un poco sobre el tema de las jerarquías que ahorita comentabas sobre los jugadores que son, hay jugadores que son estandarte en el club, referentes y que no tienes compromiso con nadie, se ha criticado mucho sobre todo el tema de que hay jugadores de jerarquía que de repente están bajos de nivel y que no les toca salir, por ejemplo. Bueno, es un tema que lo tendremos que ver en estos dos días y, como te digo, priorizar el que esté mejor, el que esté bien, el que esté apto, el que esté al 100% para sacar el equipo adelante y que pueda estar en el once inicial. Siempre me ha preocupado y ocupado el hecho de que además hay que enfocarse mucho en los que no les toca participar, el que les toca estar en la banca y a los que también, aún más, les toca ir a la tribuna. Esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo entre todos y nos involucra a todos, tanto como cuerpo técnico, directiva, jugadores y la afición para sacar esto adelante. Y yo estoy seguro de que mi experiencia en estos momentos difíciles, que créeme, no es tan difícil como me tocó venir cuando peleamos el descenso. Entonces, ese sí era un momento difícil, ese sí era un momento difícil que había que salir adelante y no nos alcanzó. Pero ahora, después de eso fue una gran experiencia como jugador y ahora como entrenador, apelamos a todo ese bagaje que tenemos de aprendizaje para volcárselo a los muchachos como experiencia. Pero la realidad es que hoy son otros tiempos y estoy seguro que ellos van a asumir con personalidad y carácter las circunstancias que nos toca vivir y salir adelante. Muchas gracias, Robert, Mauricio, Toño. Gracias. Muchas gracias. Gracias.